Carla Espinosa será candidata de MC a la presidencia municipal de Aguascalientes. De no existir cambio de último momento, en el transcurso de los próximos días, Movimiento Ciudadano dará a conocer que Carla Espinosa será ungida como su candidata a la alcaldía de Aguascalientes. La propia Carla Espinosa, quien actualmente ocupa el cargo de directora del ICTEA, ha dado a conocer que habló ya de sus aspiraciones con la propia gobernadora Tere Jiménez Esquivel. Nunca se lo había platicado a nadie, ¿verdad? Pero la gobernadora en su momento me dijo si yo en algún momento perseguí mis sueños, tú también persíguelo. Lo que te dicte tu corazón, así que adelante, ¿no? Si voy a tener que poner una pausa a lo mejor en este camino, en el instituto de capacitación para poder precisamente perseguir mis sueños, que son ayudar a las personas y que son pues seguir creando y caminando para un futuro político, ¿no?